Miren cómo me deja en vergüenza la canija, acaba de comer, me ganó las tortillas, las tiró, ya las recogí y está parada ahí según tiene mucha hambre. ¿Qué haces Kareli? ¿Qué haces Kareli? ¿Qué haces Kareli? Tiene mucha hambre, pobrecita, ¿verdad? Pobrecita, tiene mucha hambre la niña, no le dan de comer. ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? Tu mamá está bailando. Sí, está bailando. Está bailando. ¡Oh! 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 ¡Gracias!